Música Eres constante en su estructura Y paz con arrogancia Maltrecho con soltura Testigo de tiempos remotos Era el esclavo perfecto Para remodelar este mundo enfermo Desprovisto de cualquier destello de magia Entregó sus armas Se arrodilló lentamente Y puso fin a su lucha El presagio de un nuevo mundo Había comenzado Aplausos Dicen que no toda historia merece ser contada Que algunas cosas deben permanecer ocultas Olvidadas Perdidas Que por misteriosas razones Nunca deberían ser reveladas Esta es una de esas historias No porque sea una historia intrascendente Irrelevante o trivial Sino por lo irreal de sus hechos Jamás comprobados E imposibles Ser demostrados ¿Qué pasó? Muchachos ¿En qué quedó lo de que cada uno vendía cinco entradas? Mirá Rubén Está re complicado el tema Viste En lo económico digo No hay un puto mango en la calle Encima es justo fin de mes Tomá Sí Están muy caras las entradas Aparte la familia ya vino todo ¿Quién carajo va a querer venir ahora? Mirá Rubén Tenemos que apuntar algo más alto Algo de Un poco más masivo Viste Puede ser comedias musicales Puede ser alguna improvisación Eso está re de moda El teatro clásico murió No viste Va No se entiende Mi vieja vino dos veces ya Y no lo entendió Tomás razón Pochito querido Que venga una tercera vez Así la entiende Buenísimo chicos Buenísimo Me encantó Un aplauso grupal Me encantó Vos Rosy Tu actuaciones Me hace llorar a mi papá Ay Marito No se que te parece a vos Pero me parece a mi Que tendríamos que actualizarlo Al tema ¿Sí? Por ahí para la próxima ¿Sí? Nos juntamos entre todos Hacemos algo de Creación colectiva Por ahí Una onda así Una lluvia de ideas ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué gran tormenta? ¿Qué gran tormenta? ¿Qué gran tormenta? Tormenta de ideas Algo se nos tiene que ocurrir Algo se nos tiene que ocurrir Eso sí Si Rubén está de acuerdo Terminen de cambiarse Mañana hablamos Y vos Dani Sos La perfección Hecha actuación Y vos Pocho Casi te aprendes Toda la letra Bueno ¿Quiénes vienen a comer pizza? Yo ¿Jay? No, yo paso nena Mañana tengo mucho laburo Dale Nos vemos Yo estoy libre Buenísimo Yo estoy de guardia Así que me tengo que ir Para pedir Aguantame Dani Salgo con vos Dale Chao 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 chicos Está conmigo Lo voy Lo felicito Muy buena la obra Lo felicito Con esto Apenas pagamos a Argentores ¿Ves? Por eso te digo Tenemos que hacer algo De creación colectiva Yo tengo un par de días Que le hago Como te decía El otro día Se me ocurrió Una obra Sencilla Pero Mágica Mañana me la contás Él Es Rubén Octavio Paz Un director de teatro Sin demasiadas luces Bien Contamela a mí Yo quizás Te puedo ayudar a escribir Mirá Marito La obra arranca Con el protagonista Que en este caso Vendría a ser yo Entrando en un burro blanco Un burro blanco ¿Qué tiene? Tiene que ser blanco El burro Y un choique ¿Te ubicas lo que es un choique? Es pichón de ñandú Chiquito Bueno Sí Bueno Yo que soy el protagonista Entro montado en el burro blanco Y atrás hacemos Entrar algún extra Alguna cosa Con un elenco A su medida 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 ¡Gracias! 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 ¡Varietal! ¿Te mudás? No, no, son... ...pertenencias de mi abuelo. Me las mandaron del geriátrico. ¿Que murió? Sí. Hace dos años, pero... ...como nunca fui a buscarlas, se ve que se cansaron de tenerlas y me las encajaron. ¿Por qué siempre escondidas? ¿Eh? Nosotros, digo. ...es escondidas. Y... ...solo... ...esto. Sí, esto... ...o nada. Rubi, ¿qué te gusta de estar solo? Nada, ya lo hablábamos. Es que no creo en los compromisos y esas cosas, ya sabes. ¿O será que capaz que estás esperando al amor de tu vida, que todavía no llegó? ¿No? No creo en esas pavadas. El romanticismo no es para mí. Yo soy pragmático. Ay, bueno, pragmático, guau. Uno debería estar siempre enamorado para no casarse nunca. Oh, una frase genial. Eso lo dijo Oscar Wilde. Pero es igual. ¿No era gay? Me parece así. ¿Pongo música? No, no, no. ¿Sabés que tengo un televisor chiquito? Que no uso. Te lo voy a prestar para que lo pongas ahí arriba. Así ves tele desde la cama. ¿Querés? Ay, bueno. Cierto que a él no le gusta contaminarse con la televisión y los medios y todo eso. ¿Querés que me vaya? Creo que eso es lo peor. Porque te da lo mismo. Ay, no me da lo mismo. ¿Entonces qué querés? ¿Me quedo? No empecemos otra vez. Sabes muy bien lo que siento por vos. Ah, ya voy a empezar con la famosa clase de psicología aplicada al comportamiento humano y la evolución de las especies y todo eso y bla bla bla. Bueno, es mi verdad. Somos adultos libres. Además, también es tu decisión estar acá. Ya. Ya me quedó todo muy claro. ¿Ves? Sí, pero lo mismo. Te enojas y te vas. No entiendo. Pero después volvés sola, ¿eh? Sí, puede ser. Pero un día, tal vez no vuelva. Te enojas. Bueno. Me quedo aquí. Hola, doctora, ¿cómo andan? Todo bien. Susana, ¿cómo andan? Como suyo. Mejor, mucho mejor, sí. Cada día me siento un poquito mejor. Bien, bien. ¿Usted cómo anda? Bien, bien, todo bien. Bueno, muy bien, Susana. ¿Ya se va? Sí, tengo otros pacientes para ver. Bueno, cada vez que la veo en la curada. Esta profesión es así. ¿Qué vamos a hacer? ¿Y en la familia qué piensa de la profesión? Muy bien. No para nunca. Me iba a decir... Mis padres no viven acá. No estoy casada, no tengo hijos. Bueno, nos vemos. Vamos, bien. ¿Qué pasó? Nada, ¿por? Lindo el hijo de la señora Quiroz, ¿eh? Ay, Tati. Te estaba esperando el viernes en la milonga. Te dije que no iba a ir. No tengo tiempo para ello. Tienes que cansarte de tiempo. No, Tati, no puedo, no puedo. El próximo viernes le vamos. Así te tengo que llevar en pujones y en posada. Marcial Gómez es un tipo callado. Un halo de misterio rodeaba su mirada. Aunque en su vida no había nadie interesado en resolver ese misterio. Tampoco nadie sospechaba de la importancia de Marcial en esta historia que les he comenzado a narrar. Yo no puedo, a mí mi papá no me puede llegar. A mí me caería, pero es por mi novia. Ay, chicas, vayan. Yo lo sé. Ay, mirá, va. Pero vayan, porque yo quiero ir a la noche, ¿no? Y es sola. Pero yo no puedo. Ay, yo me llevo. Hola. Hola, pa. ¿Cómo anduvo todo? Todo bien. Hola, Juan. Hola, cachorras. ¿Cómo andan? Bien. ¿Alguno de verdad? El examen es el 27 a las 9. ¿27 a las 9? Pero no se puede pedir prórroga. Bueno. Chicas, ¿ustedes van? Yo sí. Papá. La costumbre. Está bien. Ana, justo te encontré. ¿Cómo estás? Bien, vos. Hola. ¿Te vas a acordar que tenemos reunión? Uh-huh. ¿A qué hora? A las 12 en punto, más o menos. Bueno, está conmigo. No, espera, Mario. Espera. Este, no, yo te quería preguntar, ¿ves? Que van a ser la nueva obra. Y quería poner a pensar en el vestuario. Que el tío me parece que todavía no eligió una obra, así que... Igual sobró algo de tela de la obra anterior. Buenísimo, sé que yo me había olvidado, pero acordate que si sobró algo de sintético, descartarlo porque está out. Así que... Bueno, bueno, vení. Mirá, siéntate. ¿Vos qué sugerís? Que le ha hecho color. ¿De West Side Story? Uh-huh. Algo así. Me encanta. ¿Vos viste la película de Rocky Horror Picture Show? No. ¿De Tim Curry? No, muy bien. Bueno, es bastante viejita. Ajá. Es linda. Sí, tiene mucho negro, mucho poder, mucho color. Yo tengo los DVDs, así que algún día me gustaría hacer algo así en el teatro, adaptando los guiones. Buenísimo. O sea, lo que podríamos hacer es tener los DVDs, entonces podemos ir a tu casa una noche, comer algo, tomar algo y vemos las pelis, ¿vale? Si querés yo te puedo pasar los DVDs, así no te haces tanto drama. Claro, pero es que yo no tengo nada para buscar los DVDs. Y si querés yo te lo puedo pasar, también si sabés que es Blu-ray, es New New. Así que, estaría bueno. No. Te doy. Te doy. Te doy. Si tuviera el 5% de tu talento, todo sería tan fácil. Hola, sí, 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 ya, ya voy y te llevo el pago, dale. Mudo. Vale, mudo, veniste, digo. Toma, ¿le llevas esto al turco? ¿Ves? ¿Se lo entregás al turco? Al turco. Prestame atención cuando te hablo. Al turco. ¿Él te va a estar esperando? Toma, entregáselo. Él está en el café. Él sabe lo que te tiene que dar. Él ya sabe, es lo de siempre. Vos anda, entregás esto, recibís la paga y nos decís una palabra. Sí, esté de modo. ¿Dónde está el sentido del humor? Anda, anda. Y volvé enseguida que necesito que me hagas otro trabajo. Uno, dos, tres, tapa, tapita, tapón. Resulta, que resulta, que resulta y resultó. ¡Vamos! 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 Sé cómo te mira Anita, ¿no? ¿Usted tiene unas ganas? ¿La tenés muerta? ¿Usted dice? Tiene más ganas que el chavo a la torta de jamón. Es que... Anita no es mi estilo. Nada. No sé cuál es mi estilo. Yo no ando buscando pareja ahora. Bueno, tampoco hay que ser tan formales. Pareja en estos tiempos. Estamos hablando de... Dutch. Es que no es lo que yo ando buscando. A mí me gustaría enamorarme. Y eso no me ha pasado ahora. Vos no... Vos no sos. Hola. Hola. Un cappuccino con dos vainillas. Bien. Disculpame. Que sean tres. Gracias. ¿Decía? No. Nada, nada. ¿Qué necesitan? Eh... Quería pedirte dos favores. ¿Sí? Bueno, el primero es que necesito que... me vayas a apagar la luz. Sí, me creo. Me la cortaron otra vez. Sí. ¿Y la plata? Eh... Bueno... Ese es el segundo. Yo te prometo que... ni bien me paguen por lo de la segunda obra, te pago todo. Ya van dos mil quinientos. Te voy a pagar todo. Confío en usted. ¿Qué lees? Algo que encontré. Parece interesante. ¿Puedes dejar de hacer eso? Estoy actualizando mi estado. ¿Cómo podés estar tan pendiente de las redes sociales y todo eso, no? ¿En algún momento esto te puede servir como coartada? Pensalo. Sí. Bueno... Creo que... una función más es completamente innecesaria. La obra ya cumplió su ciclo. Así que... estuve buscando nuevas obras. Hay una de... un autor de Galicia... muy buena. ¿Y si creamos algo nosotros? No cualquiera puede escribir. Para eso están los autores. Los roles están para respetarse. ¿Y si hacemos una de esas comedias musicales yanquis? Sí, están re de moda. Además, no tenés que pagar derecho de autor. ¿Quién te dijo, no? Sí. Más que sí, pero de acá, ¿qué pasa eso? Tenés tiempo como para juntarla. Yo no... yo no quiero faltar el respeto a nadie. Pero yo podría escribir una obra. Tengo un par de ideas que quizá no son geniales, pero... al menos son... salvables. se las estuve contando malito. De pronto hay que hacerle un par de ajustes, unas cosas así, pero... entre todos... se puede llegar a... y además... disculpen... además no tendríamos que gastar tanto porque... por lo pronto los cuatro actores somos nosotros los que estamos y en vestuario nos lo ahorraríamos porque saldríamos todos desnudos. No. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Y mi trabajo, mi laburo? Yo vine aquí a trabajar, aparte... aparte de que me trajo Marita. Pero vine a trabajar. Pero no vamos a hacer lo que dice Pocho. Sí, pero si el dire decide que salen todos desnudos... El dire es dire. Sí. No, Pocho. Rubén siempre tiene la última palabra. Ahora sí. Si nos desnudamos, nos desnudamos todos. No, no, no. Yo pelota ni pedo. No, disculpame. No, miedo. Ya se me vea mi hija con el culo al aire. Pero nadie piensa en mi trabajo. Ni mi vieja me veo con el culo al aire. ¿Cómo vuelvo yo a la parada de taxi después? Nada. Bueno, listo. Que se haya en la escena de cobalón. Bueno chicos, ya escucharon el dire. Se me cambian y van enseguida a practicar la escena de... Otra vez esa escena. Más de mil veces hicimos esa escena. Sí. Aparte... El diálogo es de una obra clásica. Le falta magia. El texto es de uno de los más grandes dramaturgos mundiales. Así que un poco de respeto y o barra consideración. Pocho. Además, los grandes actores la interpretaron. Esa obra la hizo... La hizo... ¿Quién la hizo? Bueno, no me acuerdo ahora, pero... Pocho, vos ni siquiera te sabés la letra. Vamos, vamos. Basta de protestar y ensayar, eh. Que acá no importa el qué, sino el cómo, eh. ¿Dónde está la pasión por el arte escénico? ¿Qué somos acaso? Artistas. ¿Y cuál es nuestra misión en la vida? ¿Eh? Hacer que el arte perdure. Forjar en el corazón de los espectadores la semilla inmaculada del amor y la gloria por el arte, por la patria, por la bandera. ¡Esta! . . . . Usted debe ser Stanley. . . . . gusto. ¿Estela? En el baño. No sabía que vendría a la ciudad. ¿De dónde viene Blanche? De por acá cerca. De por acá cerca, ¿eh? El licor desaparece pronto cuando hace calor. ¿Trago Blanche? Rara vez toco el licor. Rara vez toca el licor. Sin embargo, el licor muy a menudo los toca. ¡Modulá, Pocho! ¡Modulá! Tengo la camisa pegada al cuadro. ¿Le molesta si me pongo cómodo? Hágalo tranquilo. Estar cómodo es el lema de mi pueblo. El mío también. Cuesta trabajo conservarse fresco y... ni siquiera me he lavado ni empolvado. Veo que este... ya está a sus anchas. Y a mis largas también. ¡No! Rubén había descubierto la obra póstuma de uno de los mejores escritores de teatro que el mundo no conoció. Su nombre era Eleuterio Pinactes. En pocos minutos, sus ojos curiosos consumieron aquellas letras, palabras, diálogos, escenas que componían aquella fantástica y desconocida obra. Se entregó por entero a las sensaciones de aquellos personajes que le resultaron tan familiares, tan cercanos, tan parecidos a su propia vida. Marcial Gómez, era una especie de fantasma. Un despojo de una sociedad donde las miradas estaban prohibidas. Era la respuesta a una pregunta que nadie se hacía. Sostenía con firmeza la idea de una venganza que su corazón anhelaba. Daniela Figueroa dedicó su vida completa a su profesión. No estaba para nada arrepentida de eso. Pero por momentos, su soledad pesaba demasiado. No estaba. No, no. Marcial había perfeccionado su venganza durante los últimos cuatro años. La sonrisa de los únicos seres que él pudo amar le daba fuerza para no desviarse de su objetivo. La sonrisa de los únicos seres que él pudo amar le daba fuerza para no desviarse de su objetivo. La sonrisa de los únicos seres que él pudo amar le daba fuerza para no desviarse de su objetivo. La obra no estaba registrada, ya que no tenía nombre ni dato sobre el autor. El único dato destacado eran unas iniciales en letra grande, E.P., que para ellos no significaba nada, pero era el nombre del autor, Eleuterio Pinactes. Eleuterio Pinactes escribió en 1886 su última y más genial obra de teatro. Le escribió durante un día completo en 75 páginas. No soltó nunca su pluma. Su mano y su mirada estaban poseídas por las ideas que brotaban de su genial mente. Su obra tenía como finalidad explicar el amor que sentía por su amada Margarita. En cada renglón que escribió había amor del más puro, tan eterno y mágico, tan profundo e indescriptible, que nada ni nadie podía romper jamás la unión que entre ellos nació. Pero esa noche, la fiebre amarilla cumplió su más terrible propósito. Margarita murió. No hubo ceremonia ni entierro. Eleuterio se encerró en su despacho y escribió su obra sin pausas, sin siquiera levantar su mirada. Durante un día completo, él contuvo sus lágrimas. Cuando escribió el último renglón, levantó su cabeza, miró su casa por última vez, sonrió levemente y le puso punto final a su obra y a su vida. Pasaron más de 80 años y la obra que Eleuterio escribió durante una noche volvió a ver la luz. Nunca más se supo qué pasó con la obra. Muchos mitos se tejieron alrededor de ella. La más poderosa obra maldita corresponde a un autor anónimo. Nunca pudo ser representada en sus primeras funciones. La intentaron hacer cuatro veces, pero siempre hechos catastróficos pasaron. En una, el teatro entero se quemó. Y en las otras restantes tres, siempre murió algún actor protagónico en escena. La intentaron hacer un par de veces, pero... Bueno, siempre, siempre son actores los que mueren. ¿Y qué hacemos? No sé. Pero la obra es excelente. Es lo mejor que leí en mi vida. Sin duda sería un éxito. Además, es un autor anónimo. Son cuatro protagonistas. El texto es único. Y William pudo haber escrito algo así. Además, no... No podemos dejarnos llevar por supersticiones y todas esas cosas. Además, él nos está cuidando. Lo que Rubén no contó, fue que los teatros también sufrieron la furia de la maldición. Y varios de ellos, fueron devorados por inexplicables incendios. ¡Eureka! ¡Eureka! No vino. No. Tengo la obra que va a salvar nuestra carrera artística. ¿Qué es? Es... Es una obra maestra. Bueno, le falta la última hoja, pero... La historia igual se entiende. Sí, pero dile, con todo lo que cuenta, y lo bien armado que está, pregunto, ¿es necesario al final? Imagínate, vos estás mirando una obra de teatro. Y de pronto, los actores se levantan, saludan y se van, o estás mirando una película, y de pronto aparecen los títulos. ¿Vos qué dirías? ¿Vos qué dirías? ¿Qué es cine independiente? Es increíble. ¿Quién es el autor? No. Es de un amigo de mi abuelo. No tenemos que pagar los derechos. Está genial, dile. ¿Dónde empezamos? Ya mismo. Yo estoy absolutamente dispuesto a aceptar el papel protagónico de Azrael. No, Pocho, en realidad son cuatro protagonistas. Bueno, Maurice sería Jay Jay, Rubí, puede ser Rossi, Daniela, vos serías Ophelia, y bueno, Pocho, vos serías Azrael. Porque Azrael es el que desencadena la tragedia. No, 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 no es ninguna tragedia, no. Esto es el primer paso para la vida eterna. La muerte es el primer paso. Si tenés que elegir entre héroes y villanos... No, es que el teatro no tiene que transmitir ideas, las tiene que inventar. Esto es realmente mágico. El hilo argumental es completamente desestructurado. No hay ni héroes ni villanos. Vamos. Vamos, muchachos. Todo es el escenario. Vamos. Ana, empezá a ver el vestuario. Marito, prepárate unos mates. Me cambio el espacio. Muchachos, estamos a punto de hacer historia. Vamos. Piensen, empiecen a caminar como caminaría su personaje. A ver, ¿cómo caminaría el personaje? A ver, Rubí, acordate que soy un esclavo. ¿Sí? ¿Cómo caminaría un esclavo? ¿Cómo esclavo? Ofelia. Ofelia es una princesa. Camine como una princesa. Nadie se imaginaba la forma que esta obra cambiaría sus vidas para siempre. Chey, chey. Un vendedor de espejos. El vendedor de espejos. A ver. Rubí, una esclava. La esclava. Acuérdate que sos una esclava. Arrael. El ángel de la muerte. Sos un ángel. Sos algo de otro mundo. Eso es lo que queremos ver. Sí, me encuentro mejor. Sí. Bastante mejor. Sí. Bastante mejor. ¿Está todo acá? ¿Qué es eso? ¿Un sí o un no? A ver, pulgares arriba o pulgares abajo. No son medios pelos. Mirá. Necesito que me los vigiles una semana más. Una semana más. Tenemos que saber todos sus movimientos. Y después ya ponemos fecha para dar el golpe. ¿Está bien? Primero el trabajo. Si todo sale bien, está la plata. ¿Está bien? Vale, pongámonos. Vamos, vamos, vamos. Un ratito. Y estábamos en... Ah, bueno. Continuemos. ¿Vale? Con el tema... Estamos con pi, ¿no? Sí. Bueno, pi es 3,14. Bueno, sí. 3,14, 15, 22. 3,14, 15, 92. ¿De dónde sale todo eso? Ah, no sé. Lo dijo la profe. ¿Cómo lo dijo la profe? Pero no hay una onda de preguntar, indagar, informarse, algo. Bueno, andé, pregúntale. Ah, bueno, está bien. Está bien, pará. Disculpa. Vení, siéntate. Tengo algo que comentarte. Estuve con los muchachos del sindicato. Por lo del salón, viste. Ya lo hablamos. Sí, ya sé que ya lo hablamos. Más de una vez. Cierto. Pero bueno, es importante los 15. Qué sé yo. El tema de la fiesta, la torta, los invitados, el baile, el vals, tus amigas. Hay cosas más importantes, como que vos terminás el secundario. Bueno, pero para allá, vení, vení. Sí, cierto. Pero bueno, mira. Vamos a llegar a algo. Si yo termino el secundario, vos bailás el vals conmigo. ¿Y cómo se llama la película? No me acuerdo. No me acuerdo, eh. The Rocky Horror Picture Show, de Tim Scurri. Ah, ni idea. ¿Y si le preguntamos al dueño? Dale. Dale, sí. Disculpe. Sí. ¿La película de Rocky Horror Picture Show, de Tim Scurri? Sí, es muy vieja esa película. No está en DVD. Estaba en VHS. Ah, ¿y más o menos de qué se trata? Ah, es la del póster. Esa es. No está en VHS. Sí, es la película. Amén. Rubi, ¿qué haces acá? Vamos a la cama. Dale, no vas a estar toda la noche acá. ¿Qué? Hay algo extraño en la hora. Las hojas, las impares y las pares y se unen. Dale, seguí mañana. Bueno, no puedo. Dale. Vamos, dale. Está bien, ya. Está bien. Bueno, bueno. Vamos. ¿Qué días son las reuniones familiares? Jueves, 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 Jueves. Dentro de tres semanas damos el golpe. No podemos dejar nada librado al azar. Esto es casi como una misión imposible. Pero puede ser muy lucrativa. Dani, ¿mañana tenés libre, no? Sí, un rato a la tarde. ¿Por? Un amigo, eh. Un amigo. Quiere conocer. ¿Qué? Hablé de vos. ¿Para qué hablas de mí? Sí, te harías bien salir un rato, conocer a alguien. Estás armando cosas. Basta, Tati. Dejá de armar y desarmar cosas de mi vida. Yo estoy bien así, así que no te metas más y no programes nada más, ¿ok? Ok. Solo quería que... Hola, chicas. ¿Cómo andan? Hola. Todo bien. Ya me dieron el alta. Me he hecho mejor. Bien, bien. Hola, buenas tardes. Hola. ¿Me gustó? ¿Cómo estás? Él es mi hijo Walter, el más chico. Me vino a buscar. ¿Qué tal? Esa es la doctora Daniela Figueroa, la que me cuidó tan bien, que te conté. Hola. A usted yo agradecerle. Aparte, la doctora es actriz. Está por estrenar una obra, ¿no? Y estamos por estrenar una dentro de poco. Qué bueno. ¿La capital de Finlandia? Ah, Finlandia... Amsterdam. No, cualquiera, papá. ¿La Inglaterra? Liverpool. Por los Beatles. Cualquiera le mandás, papá, y así querés terminar. Bueno, tenés paciencia, vos también. Igual, podés seducir a la profe de geografía. Me parece nada, ¿no? Bueno, tiene como 60 años. Hasta perdiste de abuelo. Ah, sos chistosa. De nuevo, despegó. Eso tarde. Bueno, yo en dos horas vuelvo. Bueno, pero aprovechá los rotos libres y estudiá. Sí, sí, seguro que sí. Ah, Erzinski y Londres. Escuchame, dejá las llaves abajo de la maceta. Porque el otro día cerraste mal el portón y me van a dar retorno. ¿Otra vez con eso? Ah, a ver, escúchame. Me dijo papá que te diera esto. ¿Qué es esto? No sé, debe ser algo del laburo. Escuchame, te guardé las entradas para que vayas a verme con el agua a la obra. ¿Van ahí? ¿De qué se trata esta buena obra? La obra es de amor. Y es excelente. La mía me dijo que otra vez Rosario iba y que le pude comer una hora a todos leyendo la Biblia. Ay, no se hace así. No era la Biblia, era el perlámico. Quiero que ustedes, ahí mamá y papá, seguramente era la bula. Y después vamos a ir a cenar todos afuera. O sea, creo que estoy de turno, pero no te prometo nada. ¿Y personaje se llama Rubí? ¿A dónde? ¿Esclava? ¿Esclava rubia? No, buena. ¿Cómo estás? Te traje lo que me pediste. Costó, pero lo conseguí. Parcial. ¿Qué está sucediendo? Si querés que te siga ayudando, decime qué está pasando. Al menos contame algo de tu vida. Estoy bien. Ya no necesito nada más. Mamá te espera todos los domingos. Está desesperada. Fue muy difícil lo que te sucedió, pero debes continuar con tu vida. Voy a estar bien. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Si te parece a mi regreso, nos reunimos. ¿Qué tal? Podés venir a casa un día o un día. ¿Qué tal? Bueno... Pero... Llega a la sala de teatro de nuestra ciudad una obra más que polémica. Estamos hablando de Los Anónimos Amantes, basada en la obra póstuma de uno de los llamados directores malditos. Dicen que esta obra y nueva propuesta artística es realmente interesante, pero lo más llamativo es que nunca pudo entrar en escena porque dicen que sobre ella pesa una maldición o su partición. Y cada vez que ha intentado estrenarse ha pasado algo trágico. ¿Es cosa de creer o reventar? Estuvimos con el director y los valientes actores. Más allá de la maldición, la obra es excelente. Yo creo que si el público viene y se logra estrenar, va a ser un éxito. Bueno, los actores son actores, ellos se adaptan a lo que hay, ellos están... Mi trabajo es que se compenetren en el libreto. ¿Obra maldita? No sé de qué me estás hablando. No entiendo la pregunta, no sé. ¿Obra maldita? Bueno, mi personaje es Israel, el ángel de la muerte. Por eso piensan que es maldita, pero en realidad no, es buenísima. El diálogo, el vestuario, la intensidad. Bueno, las obras que hacemos con Rubén son muy interesantes. Él es muy creativo. La verdad que trabajar con él es un placer. Nosotros la pasamos muy bien. Y con respecto a eso de si son malditas, son. Digamos, no son tan malas. Tienen errores como todas. Además esto es arte. No, no, no va a pasar nada. Chicos, estamos haciendo teatro. Nadie va a morir. ¿Tenés algo interesante para preguntarme? Es una obra maldita, es todo interesante. ¿Qué opina el director acerca de esto? A ver, repito, ¿hay algo interesante, una propuesta que vos me hagas buena para que sea bueno esto? Chicos, no tengo tiempo. Ahora, yo te entiendo. Si se muere el protagonista, ¿sí? El único protagonista es Pocho. ¿Sí que no sé? No sé, que alguien me... No entiendo. Te repito, es más que nada por el ángel de la muerte, por Israel, que soy yo, el protagonista. Tiene un elenco fantástico, que somos nosotros, obviamente. Y nada. Bueno, Rubén, como director, la verdad que para mí es un placer haberlo conocido y estar trabajando con él y haber hecho obras con él. Y ahora hacer esta obra mucho más todavía. La verdad que ojalá sigamos trabajando con él mucho tiempo más, porque es muy creativo y muy inteligente también. Sería interesante que la gente vea la obra. Por ahí pasa algo, pero no creo. Son supersticiones y todas esas cosas. Por ahí, si pasa algo trágico, igual sería bueno que vengan. Pero no, 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 no va a pasar nada. O sí, no sé. Yo no creo en las brujas, pero que las hay, las hay. Igual es muy buen marketing. ¿Vos decís, te animarías a actuar en una escena donde haya algo de maldición? Primero jamás me animaría a actuar en nada, pero igual esperemos que le vaya bien en público, le haría muy bien al teatro regional. Igual me parece una muy buena jugada marketing. ¿Están bien? ¿Están todos bien? Muchachos, es todo marketing, ¿no? No seamos supersticiosos tampoco. Yo no entiendo, no entiendo. ¿Cómo no nos decís antes estas cosas, Rubén? Le actuamos a la prensa, ¿saben el circo que le hacemos? Acá hay una página que habla de las maldiciones y esas cosas, pero dice que es incomprobable. Bueno, yo no creo en esas cosas. Bueno, a eso me refiero. Que se genere este marketing no sirve ni mucho. A la gente le encanta el morbo. Si son capaces de pagar con tal de ver a alguno de ustedes morir. Bueno, igual la hora es buenísima. Cuando la vean se van a olvidar del morbo. No sé, a mí me da un poco de cosita, un presentimiento. ¿Eso no será como el código Boimich? ¿Qué? ¿Qué es? Es que es indescifrable. ¿Podemos dejar de hablar de estas cosas? No, pero este se descifra, ¿eh? ¿Y si pasa algo? El mundo del teatro es muy supersticioso. No tenemos que estar fiándonos por esas cosas. ¿Por algo existen las supersticiones? Pero las supersticiones son cosas tan antiguas que tendrían que dejar de existir. Las crisis se producen cuando lo viejo no acaba de morir. y lo nuevo no acaba de nacer. Eso lo dijo un grande. Lo dijo... Miguel. Miguel. Brecht. Ese, Miguel Brecht. Él dijo que... Él le hablaba de las crisis. Él decía que... Yo estoy... Yo creo que deberíamos de seguir adelante. No sé qué opinan ustedes. Pero yo creo que deberíamos de seguir. ¿Qué hacemos? ¿Seguimos? ¿O no seguimos? No. Mas no dispongo de ninguna herejía para conquistar tu alma. Solo ofrezco una templanza de hierro para no morir Por cada beso, por cada sonrisa No quiero promesas vanas de caricias Solo por tu corazón indulgente ofrezco mi corazón No, Pocho, no, 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 no Necesito más énfasis en esa parte Fijate que la parte en la que sacás el pañuelo Tiene que coincidir justo cuando decís esa parte del texto Y vos, Rosy, decime cuándo, Mer, te vas a saber la letra Disculpe, ¿a quién buscá? Hola, estoy buscando al señor Rubén Octavio Paz Sí ¿Supongo que será usted? Sí, soy yo ¿Ahí? El alfombra Digo, su nombre, su nombre es... Soy Mora, del periódico Vení a hacerle una entrevista Por la obra que están por estrenar Para que me cuente un poco de su experiencia como director ¡Ah! ¡Ah, esa madre de la Rubén! Te dije que esto iba a terminar mal Tenés que traer una planta de ruda ¡Así de grande! No, 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 yo tengo una amiga que limpia casa Y sí, no ves buca, mamá Las limpia energéticamente Saca las energías negativas ¿Nos conocemos de algún lado? No creo Yo hace seis meses que estoy acá ¿Tenés algún hijo en la facultad? No, hijos varones no tengo Tengo una hija mujer Pero nos vemos poco Por ahí la vida nos llevó por caminos diferentes ¿Usted tiene una hermana que estudia teatro o algo así? No, soy hija única Como dice el tango Uno está tan solo en su dolor Uno está tan ciego en su penar ¿Conoce el tema? Sí, claro Dice Polín Sí, es mi mayor ídolo El mío también Junto con el piojo López Jugador de fútbol Ah, no, no ¿De Racing? Menos Mi hija se llama Tania ¿Por el maestro? Bueno, vio cómo es esto, ¿no? Lo cultural me refiero O sea Los funcionarios no funcionan O no quieren funcionar Por ahí Si uno tiene un amigo Todo es más fácil Todo se puede Va, mejor esto Manto no lo ponga No, no te preocupes El que no llora no mama Y el que no afana es un gil Dale nomás Dale que va Bueno Un placer Igualmente Ya sabes Necesita algo Tiene mi número Sí Espero volver a verlo En el estreno En el estreno Mora Tuvo la suerte De tener una vida Casi perfecta Sin demasiadas complicaciones Siempre tuvo a su lado La familia Que toda persona Sueña tener Con un buen pasar económico Con amigas Que siempre la quisieron Que siempre la admiraron Y la libertad Que le dieron sus padres La hicieron Una mejor mujer Se recibió Con un promedio perfecto Nunca le costó estudiar Así como tampoco Se le complicó Para conseguir trabajo En el mejor diario De la ciudad Un novio perfecto En su mundo perfecto Con el que muy pronto Se casaría Para que todo siguiera Lo que parecía ser Un gran destino Pero ese día Algo pasó La mirada de Rubén Le decía Demasiadas verdades Que ella No las pudo entender Lo único De lo que estaba segura Era que volvería A necesitar De esa mirada Para que lo perfecto Dejara de ser perfecto Para que su mundo No volviera No volviera Jamás A ser el mismo Rubén sintió Por primera vez Que el mundo Que se había inventado Estaba colapsando Ese día Algo pasó La mirada de Mora Le dijo Tantas verdades Que no las pudo entender En su pecho Se mezclaba Una confusión Profunda Con algo De entendimiento Que hacía Que su corazón Por momentos Se sacudiera De alegría Pensó En la mirada De Mora En por qué Sentía Que la conocía Desde hace mucho Pensó En el escritor De la obra De teatro Que estaba Por realizar Sin saber Se lo imaginó Sentado Compenetrado En la escritura Aquella tarde Rubén pensó En cuántas veces Había reído En su vida Y recordó Que no fueron muchas Pensó En cuántas veces Había llorado Por el dolor inmenso De seguir vivo Pensó Casi sin darse cuenta En cuántas vidas Había vivido Hola Tania Hola Soy yo Tu padre Sí, Rubén ¿Cómo estás? No, quería verte Quería Quería ver cómo estabas Quería encontrarte Cuando vos puedas O hoy O No No es para pedirte plata No Pero sí Cuando vos puedas Sí Bueno, dale Bueno Bueno Bueno, yo Yo Listo Bueno, bueno Un besito Un besito Necesitamos pedir clemencia Necesitamos pedir perdón Por tus manos Por tu cara Por tus gestos Clemencia Por los días perdidos Perdón Por el olvido absurdo De tus manos De tus manos De tu cara De tus gestos Chicos, con más énfasis Esta parte es clave en la obra ¿Qué haces silbando? ¿No te das cuenta? ¿No te das cuenta que está totalmente y absolutamente prohibido Así dar en un teatro? Acabá de traer la tragedia acá ¿No te das cuenta? ¿A quién buscas? Empecemos ¿Quién buscas? ¿Y quién sos? Ah ¿Qué? Hablá Pocho Descubrió que ese hombre triste Ocultaba algo más que dolor en su mirada Pero nunca se imaginó que Marcial Desencadenaría una serie de eventos Que modificarían su vida Y las de los demás ¿Venís siempre de esta carretería? Mozo ¿Todo estornillador es para nosotros? ¿Cómo estás? ¿Qué necesitás? ¿Por qué me llamaste? Es que necesitaba verte Necesitás un pulmón, un riñón ¿Cómo estás? Bien, acá ¿La universidad cómo va? Bien Le vas a decir qué necesitás Vas a seguir con tus preguntas de padre responsable Todo el sarcasmo lo aprendiste de tu madre De vos mucho no pude aprender Ya que nunca estuviste Pensé en vos ¿Pensaste que es un hijo y por eso me llamaste? Tania A veces No quiero ver eso Podrías ser sincero conmigo Date cuenta que lo único que has hecho Fue darme la vida y tal vez fue un hecho occidental Desde la primera vez que te vi Siempre fuiste lo más importante para mí Siempre Yo estuve siempre Salvo este último tiempo Seis años con tus famosas giras Solamente nos vimos dos o tres veces por mes Pero no te preocupes Yo me acostumbré ¿Por qué querías verme? Porque te necesito Tania Yo sé que vos sos mejor persona que yo No me podés privar de tu compañía ¿Qué gano yo con eso? A mí me encantaría que vos puedas contar cosas buenas de tu padre Pero soy lo que soy Mal que me pese Yo me merezco mucho de las cosas que me pasaron No te estoy pidiendo una oportunidad Solo Solo quería decirte que Que voy a estar acá Que estoy acá Puedo ser una mierda Pero nadie Nadie me enseñó a vivir Cada uno Escribe su historia como puede A veces A veces A veces con Pésima ortografía Y otras veces con historias inconclusas Mal contadas Quiero presentarte a alguien Ella es Mari Mi novia Hola Hola Soy Rubén Él es mi padre ¿Estás seguro que no hay nadie? ¿No que no estás seguro? ¿Por qué hay luz? Bueno Si ves venir el auto Me llamás enseguida ¿Tenés batería, no? ¿Cargaste crédito? Bueno Haceme de campana No escucharme No te muevas de acá ¿Sí? No te muevas de acá ¿Tenés batería, no? No te muevas de acá Yo me llamo ¡Gracias! 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 ¡Ay el gatito! El libro es como una especie de código Tiene 7 líneas de texto por cada diálogo del personaje 75 páginas exactas 2014 mayúsculas El personaje de Daniela resuelve el conflicto Se puede dividir el libro en hojas pares e impares Y se cuentan dos historias diferentes Y cada una tiene como protagonistas a dos personajes que jamás se cruzan Si se juntan la hoja 1 con la 10 con la 20 Y así hasta la 75 Se cuenta la historia en forma resumida Sin develar el conflicto verdadero Mierda Eso mismo pensé yo Es mágico Es perfecto Es sublime Tenemos que hablar Esta noche no puedo ¿Eh? No es de eso, es de la obra No voy a actuar en la obra ¿Pero por qué? ¿Qué? ¿Qué pasa? No sé, no quiero, es que... No, no, no voy a estar No va a pasar nada, son todas supersticiones No es eso, es que... Yo no entiendo Estamos en nuestro mejor momento Estamos a punto de hacer algo realmente bueno Es nuestra oportunidad de convertirnos como artistas Siento que no me cuidaste ¿Qué? Sí, eso Que me hubiera gustado enterarme por vos lo de la obra Y no ser una de las últimas en saber lo de la maldición ¿Pero qué te dolió más? ¿Lo de que no te contara de la maldición o de no ser mi confidente? Esto no tiene nada que ver con lo nuestro ¿Nuestro? ¿Acaso qué somos? Bueno, la obra me refiero Pertenece al grupo Y si todos están de acuerdo tenemos que hacerla Solo me hubiera gustado que confiaras más en mí Esperá, esperá Tenía miedo Tenía miedo de fracassar otra vez Esta es una oportunidad única Si Marta llega a vender el teatro Tenemos que empezar todo otra vez de cero ¿Y sos capaz de arriesgar la vida de uno de nosotros por tener éxito? Pero no va a pasar nada Son todas supersticiones Es una oportunidad única Es todo marketing Novoro 3 El teatro El teatro ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ay! ¡Para, para, para! ¿Me firmas un autógrafo? ¡Sí! ¡Ay, bueno! Ahí tengo una lapicerita ¿Y tu nombre? Victoria Gómez ¡Victoria! Puede ser con cariño para Victoria Gómez, algo así ¡Ah, bueno! ¡Listo! ¡Ay! ¡Gracias! ¡Gracias, sí! ¡Muchas gracias! Ya tengo su autógrafo Para algo me va a servir Cuando se muera le puedo sacar platita Pero que se muere es el actor Y bueno, ¿y este quién es? Este es el director ¡Ay, no me digas! ¡Qué cagada! ¿Y vos? ¿Y esa parte vos? ¡Ah! ¡Ay, perdón! Perdóname, pocha ¡Es una locura! ¡Es una locura! ¡Esto va a ser un ex! Además, las tres primeras funciones están casi agotadas ¡Qué bueno! Necesito que estén concentrados que den lo mejor de cada uno de ustedes Nunca nadie ha hecho algo como esto Vamos a hacer que esta obra sea recordada por años ¡Se dan cuenta! ¡Se dan cuenta! ¡Es una idea! ¡Que puede cambiar el mundo! ¡Se dan cuenta! ¡Buenísimo! ¡Buenísimo! ¡Atención! ¡Ay, hermanito! Rosario, por favor, estoy trabajando Soy el oficial Villamayor y estoy buscando al señor Antonio Quiroga alias El Pocho ¿Pocho? ¿Pocho? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Sí, por autógrafos después del ensayo Tengo una orden de detención para usted por el robo a la casa del señor Quiroz Cito en calle Pampa, 1321 No, por favor, caos Procedá ¿Qué hiciste? No, no, espere, espere Tiene que haber un error Tiene que haber un malentendido No, Rubén, pará esto Rubén ¿Nunca me dijiste que tenías un hermano policía? No se preocupe Ella hacía lo otro ¿Se llevaron al policía? ¿De dónde acaso la vida? ¡No puede ser! ¡No! Debe ser por la maldición No puedo creer que Pocho sea un ladrón Mirá, no sé A mí un día me faltaron cosas del bolso y yo no quise decir nada ¿Vos decís que Pocho? No, no creo Igual todas las cosas que perdiste están adentro del cajón del mueble chico Siempre dejás las cosas tiradas por ahí El otro día hasta un calzoncillo encontré Bueno, no sé, yo decía hermano ¿Y ahora qué hacemos? Estamos a días del estreno Tenemos todas las entradas vendidas Esto es un papelón Bueno, por algo la obra está maldita Pero no vengas con supersticiones ahora, mirá Yo creo que tenemos que encontrar una solución Esperar que Pocho salga y mientras buscar un reemplazo Mario Vos te sabés la letra de todos los personajes, ¿no? Sí, claro Sí, sí Vení Listo Listo Vos Vos vas a ser Azrael No, 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 no Disculpe, pero yo no puedo ser Azrael Allá arriba No, no, no No Sí, Mario No, 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 no Sos el indicado Sos el indicado No, 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 no Ven, 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 ven No, no, no Yo conozco una bruja Ella Le hice una coca Ella podría Digo, si ustedes quieren hacer una limpieza energética en el lugar Por lo de la mansión Comprobar No, no perdemos nada Adelante, Cabo ¿De qué se trata todo esto? De un robo importantísimo en la casa del señor Quiroz Él es coleccionista, usted lo sabe, ¿no? Nunca en mi vida escuché hablar de un señor Quiroz No lo conozco Eliminó todas las cámaras, pero se le pasó por alto una La del baño Está todo registrado Está todo registrado Quiero un abogado Quiero un abogado Dos dimensiones Dos dimensiones que están en conflicto Luchan Confluyen Se arrepienten Se persignan Hay mucha presencia Siento mucha presencia en este sector ¿Qué tenemos que hacer? Recen 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 Deberían tener consecuencias fatales Hay demasiada mala presencia y muchas malas fuerzas Pero entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Habría que hacer una limpieza más profunda Con plantas Con ángeles sanadores ¿Y eso cómo es? Yo por mil quinientos pesos más lo haría Y la obra sería un éxito No 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 Hey Hola ¿Cómo estás? ¿Qué haces acá? ¿Qué pasó? Nada, nada Acá estoy Pensando un poco ¿Pasó algo? No No, cosas de De laburo Nada complicado Acá recordaba nomás Sabés que Veníamos a esta plaza siempre Se cumplen cinco años, viste Y Traíamos a Luz a jugar acá a esta plaza Era para Para su cumpleaños, me acuerdo Ella se había golpeado Se había rafurado Estapado la frente, algo así Quería suspender su cumpleaños Porque decía que se veía así Y tenemos Son las chicas Y Vino Vino el caro y La La abrazó Y la convenció Tenía Tenía eso Que te convencías de cualquier cosa Con el abrazo Era mágico Lo peor de todo esto es que Ya casi no recuerdo Lo hermoso que era Un abrazo de ella, ¿entendés? Al menos vos tuviste suerte ¿Ah, sí? Sí Alguien alguna vez te amó Bueno, pero vos, Rosy A ver A vos más de uno te va a querer amar, ¿eh? Digo Deberías dejarte querer un poquito más, ¿no? Y vos alguna vez pensaste en... Rehacer tu vida Tienes... En que soy feliz conmigo Marcial Gómez Había vivido en su propio infierno Ahora estaba a punto de terminar con él Cansado de rezar porque la justicia tocara alguna de sus lágrimas No le quedó más remedio Que ser su propia justicia ¿Y? ¿Conseguiste el reemplazo de Pocho? Que sí, que sí Bueno, muchachos Les presento al Capitán Telescopio Él va a ser el nuevo iluminador No, muchachos Pasó Uy ¿Y el reemplazo? No lo conseguí No, 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 mira que... Tranquilo Mario, tranquilo, tranquilo, tranquilo Estuve pensando y... Bueno Lo voy a interpretar yo Tuve mis días como actor y... Bueno, esas cosas... Nunca se olvidan, es como... Es como andar en bici No, me había acordado de bici Hoy casi atropello a un pendejo pelotudo en bicicleta, mirá Bueno, muchachos, vamos A trabajar que hoy tenemos un día bastante... Cosa de Artistas Tu radio cultural, Patagónica Disfrutando a través del arte Continuamos en la buena nueva del día Hoy un día bastante caluroso, se esperan 35 grados Y bueno, ahora pasamos a un poquito de información cultural Decime, Rosana, ¿qué nueva información estás teniendo en cuanto a la cultura aquí de la zona? Y bueno, llegó el día, Benfi Hoy finalmente se estrena en el Teatro El Manzanero La obra maldita Los Anónimos Amantes Con entradas totalmente agotadas Y por supuesto, todos están pendientes de si hay o no una catástrofe ¿Y vos, Delfi, crees en esas cosas? Y yo creo que los mitos... ¿Esto qué? ¡Ay, Dios mío! Estos artistas, ya no saben más qué hacer para ganar plata, eh Dios mío, en mi época era otra cosa, eh Había otros... Había otros códigos, como se dice ahora, ¿viste? Se dice que hay código, que no hay código Y eso es que fui actor, eh Y de lo bueno, pero tuve que dejar porque Realmente mi pasión es la peluquería La... ¡Uy! Ya te traigo una peluquita No, una ventana Volviendo al estreno de la obra Su director, Rubén Octavio Paz Ya está programando función en enero y febrero En Villa Carlos Paz ¿Y dónde estáis? ¿Qué es esa capa? Me escapé, no importa, escúchame Quiero que tengas esto ¿Sí? Cualquier cosa que pase, te lo quedás vos No seas tonto, no te va a pasar nada Escuchame No, 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 ahora no Abrilo al final, ¿vale? Mucha suerte No se dice suerte, se dice mierda Mucha mierda ¿Por qué? No sé, todo el mundo lo dice y queda bien Chau Muchachos Estamos acá por una sola e importante razón Estamos acá para hacer historia Pero no cualquier historia Estamos a punto de concretar lo que nadie pudo concretar Lo que vamos a hacer es un acto de amor Porque en la vida lo único que aprenderás es a amar y a ser amado Che, eso de Moulin Rouge El secreto de la montaña Esto, esto es plata o mierda La gloria o el fracaso El triunfo o la derrota Pan, queso ¿Y si se te olvidan lo que iba a decir? Eh... Bueno, no importa, no se olviden la letra Y si se la olvidan, inventen Pero no se olviden del argumento, ¿sí? Venga ¿Por qué hacemos esto? Porque amamos hacerlo ¿Por qué hacemos esto? Porque amamos hacerlo Vayan Y dejen la vida en el escenario ¡Van a hacer ruido! ¿Qué haces acá? ¿Qué haces vos acá? Estuve siguiéndote, ¿qué haces acá? ¿Qué pensás hacer? Estuve, estuve por hacer una bacana, pero, pero alguien, alguien me salvó. El dolor de Marcial era demasiado fuerte, latente, penetrante. Su mujer y su hijo habían muerto por una inhalación de gas. Pensaron que era algún calefactor que funcionaba mal, pero en realidad provenía de un caño de gas de una petrolera. Nunca nadie sospechó nada y la empresa ocultó todo. Cuando Marcial lo descubrió, pensó en una venganza que fuera tan dura como lo que él había soportado. Su plan era matar a los hijos de altos ejecutivos de la empresa petrolera, que iban juntos a un jardín de infantes. Hola, papá. ¿Puscabas a Alia? Hola. Si, buscaba a mi sobrino. Bueno, yo soy Ana, la señora Salita de Cuatro. Cuando Marcial miró a los ojos de Ana, descubrió algo que había olvidado. No era compasión o lástima. Era algo que muchas veces no tiene nombre. Y cuando Ana le sonrió, supo que ese día su vida debía seguir. Por alguna misteriosa razón, ella había aparecido. Ellos debían encontrarse ese día, en ese preciso instante de tiempo y espacio. Ella, era la respuesta a una pregunta, que él había olvidado hacerse. Señores espectadores, les pedimos por favor que apaguen sus celulares y disfruten de la función. Muchas gracias. Muerte, divina y siempre prestigiosa muerte. Infame nosotros, arrogantes seres somos. Pasamos la vida buscando la respuesta a una pregunta que jamás formulamos. Nosotros le dedicamos toda la vida, ilusionados en conocer tu hermoso rostro. Esa noche, muchas cosas pasaron. Hubo encuentros y desencuentros. Principios y finales. Pero la mayoría no se dio cuenta. Porque la vida debía seguir avanzando con su ritmo inevitable. La obra no fue lo que ellos esperaban. Hubo errores en los diálogos, fallos en la iluminación, frases olvidadas. Pero nadie, absolutamente nadie se dio cuenta. Hubo risas. Emoción y magia. Más no dispongo de ninguna herejía para conquistar tu alma. Solo ofrezco una templanza de hierro. Para no morir por cada beso. Por cada sonrisa. No quiero promesas vanas de caricias. Solo por tu corazón indulgente. Solo por tu corazón indulgente. Una obra. Una obra de teatro. Una obra de teatro. Perfecta. Euterio escribió. Solo como un hecho natural. Solo como un hecho natural. El prendedor. El prendedor. Que compró alguna vez en sus viajes por Europa. Pero si miraba más allá del prendedor. Podía ver algo más que siempre había sido difícil de conseguir. La mirada de una mujer. La mirada de una mujer a la que pudiera amar. El oficial Villamayor recordó que el prendedor pertenecía al robo de la casa del señor Quirós. Que al atrapar a Pocho había resuelto un caso importante. Se sentía orgulloso. Pleno. Pero al mirar más allá. Pudo ver una mirada dulce y sincera. A la que él. No pudo mostrarse indiferente. La policía allanó el aguantadero. Y el mudo fue detenido. Pero este decidió romper su promesa de no hablar. Hasta que San Lorenzo salga campeón del Mundial de Clubes. Y dijo sus únicas palabras en años. Yo no fui. Yo no fui. Lo que el oficial Villamayor no pudo evitar. Es que el señor Quirós le regalara el prendedor. Para que la obra siguiera realizándose con enorme éxito. Motivo por el cual Pocho quedó libre. Tan libre. Que nunca nadie más lo vio volver al teatro. Luz tuvo la certeza de que su padre había terminado la secundaria escondidas. Juan José estaba eufórico por dentro. Ver a su hija feliz era su mayor logro. La admiración que Rossi sentía por Rubén se estaba extinguiendo. Pero no se sentía triste. Estaba sintiendo por primera vez algo más que admiración por otra persona. Marcial le prestó poca atención a la obra. Siempre estuvo mirando hacia un rincón. Donde Ana seguía la obra con atención. Y cada tanto sus miradas se encontraban. E iniciaban un diálogo que nosotros, pobres mortales, no entenderíamos. ¿Y ahora qué hacemos? Salud. Salud. La obra no había terminado. Faltaban aproximadamente 30 minutos para que finalizaran. Pero el aplauso del público fue tal que los actores solo atinaron a agradecer. Me encantó la obra. Interesante la obra, pero floja. Cuando Rubén y Mora se encontraron, las palabras sintieron vergüenza de presenciar tan bellos momentos. Juan José sorprendió a su hija. Ahora ella debía cumplir con su promesa. Tal vez sea difícil de entender que solo un momento defina para siempre nuestras vidas. Pero la vida está llena de esos momentos. De momentos únicos, imborrables. De momentos que generan otros momentos. Y que nos definen. Como piezas en un rompecabezas. Como letras que confluyen en una palabra. Como palabras en una hoja. Como hojas en un libro. Hay historias que tal vez no merecen ser contadas. Porque son irreales, complejas, trágicas, maravillosas. Tal vez, sin darnos cuenta, en nuestro diario vivir, hemos sido testigos de la historia más increíble que jamás podíamos haber imaginado. Tal vez, nuestra propia historia lo sea. Con finales buenos o malos. Con finales abiertos o inciertos. Tal vez, solo tal vez, cada día que vivimos, en cada suspiro que damos, estamos escribiendo. Nuestra propia obra maestra. Cuando piensas que una mirada es Solo una mirada Cuando sientas que la vida solo es Otra palabra Cuando des por perdido El último suspiro del más bello pensamiento Que tu alma me inspira Cuando piensas que una sonrisa es Solo una sonrisa Cuando sientas que amarte solo es Otra palabra Es inútil que digas Que simplemente olvide la aventura De tenerte De perderte Y encontrarte Yo te buscaré Entre tantas almas Y en cada suspiro que dé Yo te encontraré Hoy te pido vida mía Más amor Más amor Simple fantasía Somos una luz Que en un banco se apaga Somos una llama En cada momento vive la alegría En cada pausa No existe malo y bueno Somos la misma esencia Te propongo Hoy al menos Viviré el amor eterno Yo te buscaré Yo te buscaré Entre tantas almas En cada suspiro que des Yo te encontraré Yo te buscaré Yo te buscaré Gracias.